Un yabudo de la cruz, una avioneta compraba Cargada de polvo blanco, que de Colombia le enviaban Las órdenes recibió, que en la costera bajara Los de la DEA lo esperaban, en donde iba a aterrizar Por eso les dieron orden, que se podían bajar La carga tenía seguro, el cartel no fue a cobrar Un avioneta cayó, empezaron a decir La gente corría gustosa, y empiezan a repartir Este polvo es muy valioso, ya no vamos a sufrir Allá en la coro Sinaloa La pobreza se alejó Todos los que vieron ruinas, en el pasado quedó Fueron más de mil paquetes, los que el yabudo perdió Con los vidrios bien ahumados, y sus trocas arregladas Tomando vino escocés, se pasan la temporada Sus casas tienen cocheras, y sus cercas bien bardeadas Cuando el gobierno llegó, ya los pobres se habían ido En busca de compradores, en los Estados Unidos Cuando estaban en la cárcel, dijeron que no habían sido парas mil paquetes, en la cárcel force, deincarles Moscú, sus realizados por participaciones